¡Suscríbete al canal! 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 y 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 acá tenemos el perrón y el perrón ya está marcando y también tiene las papas las paporrias mira no van a pensar que está apagado y esto nomás va a ser para comer y y y y y y y y y aquí está volada en caliente para afuera y para adentro smoking traste 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 para las fajitas ahí están ya esas ya porque no se porque no se van a pasar el teste y 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